¡Esto Brasil en Vino! Quisiera que tú sepas la verdad ¡Los nuevos, nuevos, nuevos! Que estoy enamorada de tu amor ¡Chicas, chicas! ¡Chicas, sombritos! Y el grupo más salario arriba ¡Ya! ¡Los nuevos, nuevos! ¡Exxido! 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 ¡Dos mil metidos, señoras! ¡Sí! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Para ti también! ¡Y los nuevos, nuevos! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! ¡Los nuevos! ¡Studio! ¡Bravo! ¡Los amigos de Unidos, Perú con cariño! ¡Corre! 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 ¡Viva! Si no para alejarme yo, porque tanto daño me hago yo Si no para alejarme yo, porque tanto daño me hago yo Mi alma mete en almas, viendo así Porque están los viajantes cantarán Ya no me tengas esperando así Porque es ilusión almas, crecerás Después será difícil Porque ya se fue el corazón Después será difícil Porque ya se fue el corazón Solo quiero que me digas la verdad Si tengo esperanzas contigo O si no para arrancarte de mi vida ¿Dónde está la gente más allá? Las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba Chicas, una bulla ¿Qué? ¿Y los hombres? Van a standing eye spa Lo cantar ¡Guapas, guapas! ¡Maisers! A veces pienso que vas a decir ¿Qué pasa? Quédate conmigo, siempre amor Quédate, por favor A veces pienso que vas a decir ¡Guapas, guapas! Quédate conmigo, siempre amor ¡Guapas, guapas, guapas! Te quiero caminar Tu desprecia porque me quieres ¡Oye, Maricina! Te quiero caminar Tu desprecia porque me quieres ¡Salí a la vaina, salí a la vaina, salí a la vaina, salí a la vaina, salí a la vaina Y ya no me tengas más sufriendo así ¡Guapas, guapas, guapas, guapas! Porque esta angustiaja y me espantará ¡Guapas! Y ya no me tengas esperando así ¡Guapas, guapas! Porque esta ilusión hay más que crecerá ¡Guapas, guapas, guapas! Después será difícil y olvidar ¡Guapas, guapas! Porque ya he sufrido por amor a mi chica ¡Guapas, guapas, guapas! Después será difícil y olvidar ¡Guapas, guapas! Porque ya he sufrido por amor a mi chica ¡Guapas, guapas, guapas! ¡Guapas! ¡Guapas, guapas! ¡Guapas, guapas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!